Música Hola a todos, hoy os voy a explicar como funciona el software o el command center de Brim de las cámaras de timelapse de Brino porque sabéis que durante estos meses voy a estar trabajando con cámaras Brino pero con su kit de construcción y que vais a necesitar, bueno no necesitáis pero tiene un software muy útil porque como veis ya sabéis la cámara va dentro de su carcasa para proteger a la intemperie vamos a ver como trabaja en condiciones extremas de calor porque es una carcasa de plástico y tened en cuenta que es como los termómetros de la calle cuando los dejáis se sobrecalientan ¿por qué? porque están hechos de metal, de aluminio el plástico se puede derretir vamos a ver como funciona en temperaturas andaluzas que en el mes de agosto pueden llegar a los 52 grados fácilmente en una azotea sin problema sin problema, en entornos urbanos de islas de calor, de asfalto, con poca vegetación si las tenéis atras en una farola vais a alcanzar temperaturas brutales en el sur de Andalucía si estáis otro país, el otro día me enviaban las temperaturas de México, de Sinaloa pues exactamente igual, temperaturas brutales eso lo tenéis que ver en vuestra región entonces va metido aquí obviamente tenéis el pack completo de baterías para que tengáis una larga duración también le podéis meter una power pump depende del tiempo eso lo vais a gestionar vosotros y como veis la cámara va unida con un cable para que podáis tirar metros yo por ejemplo la voy a poner en una grúa tiro decenas de metros al suelo para poder acceder con mi portátil y descargar descargar los timelapse que llevo haciendo durante días o durante semanas también voy a poder controlar la configuración de la cámara entra entra en la carcasa por aquí se conecta la cámara y el otro extremo es un USB que va una cabeza USB que se va protegiendo esto es genial para el polvo de la obra la intemperie, etc. para poder utilizar el software de Brino necesitáis actualizar el firmware de la cámara lo descargáis de la página web lo actualizáis siguiendo las instrucciones muy sencillito descargáis el archivo lo metéis en la tarjeta SD que la tenéis en el ordenador siempre en Windows con Mac no funciona la tarjeta la metéis de nuevo en la cámara lo enchufáis a la corriente y ya debe actualizar solo el firmware si no funciona te da una señal y tienes que volver a repetir el proceso con el software vas a poder parametrizar los timelapse vas a poder para mí lo más importante es descargar el material sin tener que subir a la grúa bajar o donde esté situada el cable lo ato para que no se vuele que no se menee que no con seguridad me va a facilitar mucho el trabajo a pie de obra en la base de la grúa de la azotea de la fachada etc vais a poder ver en vivo que está haciendo la cámara vais a poder configurar definidos intervalos de tiempo y vais a poder descargar archivos eso es lo más importante para mí y eso es todo lo que yo quería contar sobre esta nueva faceta que tienen las cámaras Brino que es este software este software este command center y como siempre sabéis que estos proyectos de construcción tardan meses en salir adelante tardan meses en que veamos el final de trabajo es un trabajo constante por ahora la cámara va funcionando muy bien tanto el kit de construcción como el cable es una cámara distinta es una cámara que como yo digo en construcción hay muchísimos tipos de variadores y de obras y vais a encontrar un equipo para cada rincón depende esta me gusta porque no es pesada es ligera la llevo en la mochila la cuelgo la dejo trabajando funciona la interperie el tema del calor es un tema pendiente que ya comentaremos cuando hagamos la review de la cámara y de la carcasa tiene un clip muy grande para que lo para que lo podáis montar en tuberías en andamios es bastante resistente es pesado eso si es muy pesado de cargar pero bueno todo eso lo veremos también en detalle dentro de unos meses espero que os interese si es así suscribiros al canal hay una lista de reproducción sobre timelapse yo sigo apostando por este pequeño nicho de mercado en España todavía tiene mucho 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 que recorrer si os ha gustado suscribiros un like compartir dudas siempre al cajón de comentarios en la descripción del vídeo tenéis más datos así que espero que nos veamos próximamente y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo